Como Rigran hace más de 10 años que no es cliente de nosotros, distribuidor de nuestros productos, vimos la oportunidad de reconocer a los productores, hacerles un buen regalo, ya que usan nuestros productos para hacer más eficientes las aplicaciones agrícolas. Entonces, en este momento sorteamos dos Smart para los clientes que compraban productos de agros en el lapso de la campaña de verano que pasó. Entonces, bueno, a término de campaña los regalamos, hicimos el sorteo para los productores o aplicadores también, porque hay muchos aplicadores que usan nuestros productos. Entonces, bueno, esa fue la iniciativa y el reconocimiento a clientes de Rigran y a Rigran, que es nuestro cliente, y hace varios años que trabajamos con ellos. Bueno, ¿por qué dos televisores? Dos televisores, uno porque, bueno, en Casa Central, acá en San Justo, que hay muchos productores, entonces, bueno, no era difícil hacer uno para las tres sucursales. Entonces, hicimos uno para San Justo, Casa Central, y uno para las sucursales de Malabrigo y Bandera. Entonces, para, bueno, separar bien, ya que es tan grande Rigran, hacerlo más interesante al sorteo y hacer dos televisores. Bien, hermanos, vamos a pasar a conocer quién han sido los ganadores, en primer lugar, de la ciudad de San Justo. A ver, ¿quién ha sido de la Fuerte de Malabrigo? La ciudad de San Justo es Grosso Leandro. Bien. Productor, ahora ya lo vamos a contactar y se lo llevamos a su casa o a campo y se lo presentamos. Y el ganador, me parece que es de Bandera, una estancia, Doña Teresa. Doña Teresa. Entonces, bueno, ya vamos a darlos a conocer y los vamos a informar y llevándoselo a cada lugar a donde están. ¡Gracias!